Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, las chamarras de cuero son una de las prendas más emblemáticas que puedes tener en tu armario. Su popularidad despegó inicialmente gracias a los pilotos y militares. Y luego, Marlon Brando revolucionó el estilo biker en The Wild One de 1953, cambiando para siempre la percepción de esta prenda. Desde entonces, las chamarras de piel se han convertido en un símbolo de rebeldía y buen gusto que trasciende generaciones. Como todo clásico, tener una buena chamarra de piel es esencial para completar tu guardarropa. Existen múltiples estilos y siluetas que puedes incorporar para variar tu look. Pero debes recordar que las mejores opciones no son precisamente económicas. Así que, si decides invertir en una chamarra de alta calidad, estarás adquiriendo una prenda que querrás usar toda la vida. Pero, ¿qué pasa si no sabes qué tipo de chamarra elegir? Cuando no sabes si la calidad de esa chamarra es la mejor o si es mejor una que otra aunque su precio sea similar. A continuación, te daremos unos tips para que sepas distinguir entre una chamarra barata contra una cara. Toma nota. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. Tipos de cuero En el mercado, puedes encontrar distintos tipos de cuero. Cada uno con características que influyen en la calidad, el precio y la durabilidad de las prendas. Entre ellos, se encuentran el cuero de grano completo, grano superior, cuero genuino, corregido, adherido y sintético. Cada tipo de cuero tiene un perfil de durabilidad, apariencia y costo diferente, lo que te permite elegir el que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto. Al invertir en una chaqueta de cuero, es clave conocer estas diferencias para tomar una decisión informada. Las chamarras de cuero de bajo costo suelen estar fabricadas con materiales de menor calidad y, en muchos casos, se producen en serie. Esto significa que probablemente encuentres costuras más débiles, un tacto menos suave y, a menudo, una apariencia de desgaste mucho más rápida. Este tipo de chaquetas están hechas con cuero de segunda clase e incluso con cuero reconstruido, lo que reduce su durabilidad y hace que se vean desgastadas después de poco uso. En cambio, las chamarras de cuero de alta gama son una verdadera inversión a largo plazo. Suelen estar hechas de cuero de grano completo o de grano superior, que son las opciones más duraderas y de mejor calidad en el mercado. Este tipo de cuero no solo es más flexible y suave, sino que también desarrolla una pátina natural con el tiempo, lo que le da un toque de autenticidad y elegancia únicos. Además, las chaquetas de alta calidad suelen incluir detalles en los acabados y un trabajo artesanal, lo que asegura que no solo se vean bien, sino que, además, resistan el paso del tiempo. Y, aunque suene costoso, una buena chamarra de cuero no tiene que ser un lujo inalcanzable. A continuación, te dejamos una lista de precios para que puedas darte una idea. Precios Gama baja Entre 100 a 200 dólares Las chamarras de cuero de este rango de precios suelen estar hechas con cuero de menor calidad e incluso cuero sintético, lo que afecta su durabilidad y apariencia. Aunque pueden ofrecer un look moderno y estilizado, la calidad de los materiales y la atención a los detalles suele ser limitada. Cualquiera que entienda un poco de moda podría identificar que es una chaqueta más barata, incluso si es nueva, debido a que estas piezas a menudo carecen de suavidad y flexibilidad en el cuero y muestran costuras y acabados menos pulidos. Gama media Entre 300 a 800 dólares Las chamarras de cuero de gama media ofrecen un equilibrio entre calidad y precio. En este rango, es probable que encuentres cuero de buena calidad, como el cuero de grano superior y una mayor atención al detalle en los acabados y costuras. Este tipo de chaquetas no solo resisten el desgaste del tiempo, sino que también proporcionan un estilo más auténtico. Aquí puedes encontrar marcas que aseguran un diseño y corte que complementan bien el look y personalidad, sin requerir una inversión desproporcionada. Gama alta Más de 800 dólares Las chamarras de cuero de alta gama pueden superar los mil dólares y son conocidas por su excelente calidad y durabilidad. En este rango, las marcas de lujo ofrecen piezas de cuero de grano completo o incluso hechas a medida, con un acabado y detalles excepcionales que dan a cada chaqueta una apariencia de alta moda. Además, estas chamarras suelen ser producciones exclusivas o limitadas, lo que eleva su valor. Aunque su precio incluye un margen elevado por la marca, los materiales y el proceso de confección de alta gama realmente marcan la diferencia en el resultado final. Una pieza robusta y elegante que puede durar décadas. Ahora bien, sabemos que incluso las chamarras de gama baja pueden parecer costosas y seamos honestos. Muchos de nosotros no gastaríamos esa cantidad de dinero en una chamarra. Sabiendo que existen en el mercado chamarras mucho más asequibles, llegando a costar tan solo 50 dólares o menos. Pero es importante que tengas en cuenta su baja calidad y durabilidad. Aún así, el precio de una chamarra de cuero auténtico incluye la promesa de durabilidad. Así, cuando inviertes en una, no estás solo buscando moda de temporada. Estás asegurando una pieza que puede durar año tras año y que se convierte en una extensión de tu estilo y carácter únicos. Es mucho más que un simple gasto. Es una inversión en moda que te acompaña para siempre. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. ¡Nos vemos la próxima! ¡Nos vemos!